¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, no, venía simplemente a saludarlos. No voy a hacer ninguna declaración, pero bueno, quería agradecerles por el profesionalismo, por el buen trato de estos últimos dos años y medio ya, pandemia y todo, así que bueno, la verdad que siempre un trato muy cordial, profesional, así que simplemente agradecerles, desearles lo mejor y lo estamos viendo. Mucha suerte. ¿El diálogo con el presidente cómo fue? ¿Fue bueno? Sí, pero no voy a agregar nada más. ¿Sigue en el gobierno ministro en algún otro lugar? No, 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 no voy a agregar nada más. Simplemente esto, vine a darle un abrazo al presidente, con el que tengo un afecto personal, y a darle la renuncia, porque me parecía que era mejor, además de... ¿Se despidió de alguien más? No, no, vine simplemente a verlo al presidente, pasé a ver el jefe de abinete, a la secretaria legal de Villamay Barra. Y sí, eso es todo lo que tengo para decirles. Sobre todo, gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!